Luka, ¿estás ya preparado? Sí, 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 todo listo para empezar el weekend y todo. Pues te voy a poner aquí tu nombre porque vengo de hablar con Dani Holgado, Moto3, ¿vale? Ah, ok. Y evidentemente no quieres volver a Moto3, ¿no? Luka, ahí estás. Bueno, piloto, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer hablar con un piloto como tú en la previa de un Gran Premio. Y nada, ¿cómo estás? ¿Qué sensación tienes para afrontar este fin de semana? ¿Estás con ganas? ¿Vas piano-piano? ¿Cómo afrontas el fin de semana? No, no, tengo muchísimas ganas. El jueves es siempre un día difícil porque tenemos muchísimas cosas de hacer y preparar todo el plan del weekend. Pero después del buen fin de semana en Mugello, espero luchar por el podium también aquí, en Saxering. Será muy difícil porque hay un piloto muy rápido. pero creo que podemos hacer un buen trabajo. Oye, dime por qué hablas tan bien español. Ah, porque también en mi equipo están muchísimas personas españolas. Español y es así. Sí. Y cuando también he competido en el SEV, estaba con el equipo de Pons. Ah, vale. Y con ellos he empezado a hablar un poquito español. Vale, vale. O sea, que igual que los pilotos españoles, cuando son en Moto3, empiezan a aprender inglés e italiano. Sí. Tú has tenido que hacer el camino contrario, has tenido que aprender español. Tienes tu técnico, es David, ¿no? David Muñoz, ¿no? Exacto, exacto. Vale, vale, vale. Pero hablamos en italiano con él. Con él en italiano. Ahí ya, Vale, que fue técnico de Vale también, ¿no? Exacto, sí. Vale ya le dijo, en la moto, Italia, y tú, italiano, ¿no? Le dijo. Sí. Me gusta mucho trabajar con los italianos y los españoles porque son muy fuertes. Hombre, otro que habla español. Hola. No sé si me escucha porque tú estás en casco. Hola, Pablo Nieto, Pablo Nieto. Encantado de saludar también a Pablo. Pablo nunca ha aprendido italiano, ¿eh? Claro. Siempre habla muy mal italiano. Itañolo, él habla itañolo. Itañolo. Lo que ocurre es que él piensa que habla bien italiano. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, Luca, supongo que tienes grabado a fuego que aquí, en Saxe-Ring, hiciste tu primer podio mundialista. Sí, exactamente. Que además ganó Binder, segundo fue Joan Mirp, y tú fuiste tercero en esa carrera. Sí, 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 exactamente. Y ahora estáis... Fue una carrera muy importante para mí, pero nunca es igual. Cada año puede ser diferente. Creo que va a ser un weekend difícil, como siempre en MotoGP, porque por estar en el Q2 directamente, tiene que estar del primero a un décimo, máximo dos décimas, porque aquí el circuito, el uptime, es muy pequeño, es muy breve, entonces nunca es fácil cuando es así. ¿Qué tal le va a Ducati este circuito, que es pequeñito, que es muy revirado? ¿Qué tal os va? No es la pista perfecta, como puede ser Mugello, pero creo que Ducati ha mejorado muchísimo en las últimas temporadas. El año pasado, Peco, si no se va a caer, creo que puede luchar para ganar la carrera con Fabio. Entonces, esperamos también este año de poder luchar para el podio y para la victoria de la carrera. Cuando eres un piloto Ducati, Luca, ¿entras en el fin de semana con más seguridad que si estuvieses con otra moto? O sea, el imperio ducatista está manda en MotoGP, pero quiero saber cómo te sientes tú como piloto. Si te sientes en un equipo potente o dentro de una configuración de ocho motos, tal, tal, tal. ¿O dices, bueno, mi trabajo es el mío y me olvido de los demás? Bueno, tiene muchísimas cosas muy positivas, muy buenas estar con Ducati en este momento, pero también es muy difícil porque tiene que ganar los otros siete pilotos cada carrera. Entonces, es más difícil así porque si estás en una manufactura donde están solo dos pilotos o cuatro, tu trabajo es ser el mejor de los otros. Y creo que es un poquito más fácil cuando tienes menos pilotos. Pero seguro que al final de la carrera, de la temporada, si tengo que mirar mi trabajo y mi resultado exclusivamente, seguro que con una Ducati en este momento puede empezar el weekend pensando siempre de luchar por el podio. Pero tiene que también luchar con los otros ducatistas que son cada carrera muy rápido. ¿Y tú, por ejemplo, qué información miras de las otras Ducatis? ¿A quién le miras? ¿A Betseki? ¿Puedes acceder a la de Peco? ¿Puedes acceder a la de Pramac también? ¿O está compartimentado eso por equipos? No, no, en Ducati es todo libre. Todo libre. Puede mirar los datos de todo y esta es una cosa que para mí ha ayudado muchísimo Ducati cada año porque también los pilotos, entre los otros, se empujan para hacer más rápido cada práctico. Y tiene siempre alguno más rápido de ti en alguna curva. Y puede mirar, especialmente yo miro Peco porque en este momento es lo que es más rápido, pero también miro Betseki o Zarco porque tiene un estilo de pilotaje muy peculiar y estoy intentando aprender lo bueno de él porque es muy fuerte en aceleración y con los neumáticos viejos. O sea, lo que más te sorprende de los ocho pilotos Ducati que sois, de tus siete rivales en Ducati, es la aceleración de Zarco, ¿esa es lo que siempre miras? Sí, porque es único. Solo el... ...viece a hacer el tiempo en la salida de las curvas. Ah. Porque siempre se hace en frenada y entrada. Porque cuando tú vas rápido, entrando fuerte, frenando más tarde, siempre. Y la salida lo mejor es que sale. Pero él no frena muy fuerte y no entra muy fuerte, pero sale de las curvas como un avión. Es increíble y especialmente con los neumáticos cuando están al final, es muy, muy competitivo. ¿Y lo vas consiguiendo? ¿Vas...? No, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque mi estilo es de frenar tarde y entrar muy fuerte y hacer percorrencia dentro de la curva. Entonces, la salida es lo que me falta un poquito. Pero es mi característica. Luca, y lo que nosotros desde fuera, desde casa, creemos, es que con la aerodinámica ya no es tan importante frenar fuerte. ¿Sabes? Que tenéis mucho mejor el paso por curva porque la moto va muy en el suelo siempre. Y que ya no es aquello de venga, entro, pa, como un loco, la pongo y salgo. ¿Sabes? Sino que vais todos mucho más finos. ¿Esto es verdad o seguís frenando muy fuerte? No, no es verdad porque también con la aerodinámica se puede frenar mucho más tarde. Entonces, es ancora más importante frenar tarde porque con más carico aerodinámico puedes parar la moto muy bien. Y el punto de la frenada este último año y también el año pasado ha cambiado muchísimo. Se está acercando siempre más al punto de frenada de la moto 2 porque los frenos de Brembo, los neumáticos y la aerodinámica ahora de la moto es increíble y puede pararla en poquísimos metros. Vale. Y eso, ¿hace también eso que sean más difíciles los adelantamientos? Que todos frenáis mucho más tarde y todos frenáis en el mismo punto también. Sí, sí, sí. Esto es un otro motivo por cui ahora las carreras son un poquito más difíciles. El adelantamiento es un tema que en este momento no es fácil porque ahora si vas a frenar 5 o 10 metros, después te vas a la grava. No hay sitio para parar la moto porque es muy complicado. Está todo a tope y cuando se frena a 200 metros no puedes frenar a 195. No te basta la pista. Te falta pista. O sea, tenemos aerodinámica que aprieta todo mucho y además tenemos el estrés del Super Saturday, este que se han inventado. Yo le llamo Super Saturday estrés porque es increíble. Entonces, dime, al principio de temporada la carrera del sábado era como locura, dos o tres vueltas estables y luego locura final. Ahora, me parece que es locura y luego ya donde estés, ahí te quedas. No sé cómo lo veis tú. Sí, un poquito has cambiado. También creo que es así porque al final los puntos que te va a tocar el sábado son muy pocos. Entonces, vas a arriesgar un adelantamiento para un punto que si te caes es un desastre. Y puedes también recibir una penalidad con la penalti para la carrera del domingo. Entonces, tienes que estar muy tranquilo y pensar en domingo que es la carrera principal y donde se gana más puntos. Claro, aquí ahora estáis diciendo pocos puntos, mucho riesgo el sábado, ¿no? Sí, sí, exactamente. ¿Te gusta más el sprint race o nosotros llamamos el Dakar race el domingo? Porque claro, el domingo se hace la carrera. No, no, la carrera del domingo es mucho mejor el main event. Y dime por qué como piloto te gusta más la del domingo. Porque creo que el valor de un piloto, de la moto, del trabajo, de todo el weekend en domingo sale más fácil. Porque tú puedes mostrar tu velocidad en toda la carrera cuando en vez en el sprint race no tienes tiempo. Porque es muy importante la parilla, la salida y las primeras dos o tres vueltas. Porque no hay tiempo para recuperar posiciones. Y también muchísimas veces se hace la carrera del sábado con el neumático blando al posterior. Y este también cambia bastante el potencial de un piloto o de un otro piloto o de una manufacturer o de otra. Vale, y Luca, ¿la moto la preparas para la sprint race o la preparas para el domingo y la sprint race ya sabes que es blando detrás y lo que sea? Digamos que la moto la preparas para las dos carreras. Tienes que sentirte bien con la moto, ser rápido, ser feliz, que la moto te guste. Y seguro que cuando pones el neumático blando todo es un poquito mejor, más fácil. Porque tienes más grip y tienes que olvidarte del consumo del neumático porque 12 vueltas pueden ser todos los neumáticos. Y cambia un poquito el trabajo que hace en FP2, en FP3. Porque si quieres trabajar con el neumático de la carrera del domingo, tienes que sacrificar un poquito de tiempo para tu sprint race. Pero también la sprint race me gusta utilizarla para recoger datos para la carrera del domingo. Si se corre con el mismo neumático. Porque es muy interesante hacer una carrera de 12 vueltas empujando cada vuelta para ser más pronto el domingo. ¿Cuál es tu carrera soñada, Luca? ¿Salir primero, llegar primero? ¿O salir octavo, llegar primero? No, salir primero y luchar con otro piloto hasta la última curva, a la última vuelta y ganarlo. Vale. Oye, por cierto, ¿vosotros tenéis problema de calentamiento del delantero cuando vais mucho tiempo detrás de otra moto? Muchísimo, muchísimo. Es muy, muy difícil. Es un tema muy importante de analizar y de controlar en el mejor modo posible. Dime una cosa, en Saxeering gana Márquez siempre, históricamente. Esto puede ser que sea bueno para vosotros porque no buscará rueda de una Ducati. No sé cómo, porque venimos de Mugello con este lío tan grande que ha habido porque estaba esperando a Betseki, luego se encuentra a Peco. ¿Tú cómo ves todo este...? ¿Se puede coger rueda? ¿Es lícito coger rueda? ¿Está bien o está mal? Claro, claro que sí, claro que sí. Lo más importante es no hacer algo de no respetuoso en el confronto del otro piloto y no disturbarlo. Pero este es algo que hace parte de esa moto que fue de la última era, de esta nueva era y es legítimo. Y creo que también Mark puede, o todos los otros pilotos también pueden buscar una rueda aquí, que es también importante para hacer la mejor vuelta posible porque ahora la posición de la parilla es demasiado importante para la carrera del domingo. Entonces tú tienes que hacer todo lo que necesitas para salir en la primera fila. Creo que es algo muy, muy, muy importante. Entonces en el quantifying todos los pilotos van a hacer lo que es posible para salir de ahí porque después la carrera de domingo y de sábado es más fácil. Pero tú, Luca, en Mugello, cuando saliste al segundo Time Attack en Q2, ya estaba Betseki en la moto y Mark estaba detrás. Que en la tele, la represa, era la cámara a Betseki, Zoom y Mark, Mark, Betseki. Y de repente saliste tú en medio. ¿Tú te diste cuenta de lo que pasaba? Dijiste, hostia, la cabeza va a montar aquí. No, no, no. Era muy focalizado en mi vuelta y intentar de hacer el máximo porque sabía que tenía que hacer algo, una vuelta un poco loca. Para salir de la primera fila he estado así, era muy, muy focalizado. ¿Y te pareció que Mark estorbó o molestó a Peco en la salida? Sinceramente desde la TV es difícil capir la posición de Mark, de Peco, cuánto estaban cerca porque lo miran y no es fácil dirlo. Pero seguro que con la moto GP, cuando hay un piloto avanti, también que se está andando, pilotando lento, un poquito te molesta. Porque por forza es así. Tú lo ves y no sabes si él te ha visto o no, no sabes si él te va a dejar pasar o está en el medio de la trayectoria. Porque cada piloto puede pensar en este momento muchísimas cosas y no sabes si está al 100% ahí con la cabeza o si te ha visto o no. Entonces un poquito te molesta siempre. Pero también hay un regulamento y los toolbarpanels se me preocupan. Vale. Una curiosidad que tengo, que también no sé si es la realidad o solo lo que hemos visto en la televisión. Pero por ejemplo, tu hermano estuvo en Mugello y estaba todo el rato con Betseki. ¿A ti no te decía esto por qué? No sé, no sé, no sé, no sé. No, muchísima gente me lo hiciste, pero no sé por qué. En este momento no me... Me suena corto. Vale, pero tú no has hablado con él después y le has dicho, cabrón, ya te vale irte al día con Betseki y no con tu hermano. No le has dicho esto, ¿no? No. ¿Vale te ha ayudado mucho en tu carrera como piloto? Y última pregunta, no me lío mucho más. Creo que sí, especialmente en los dos primeros años de Mundial, cuando no sabía los circuitos, él ha intentado hablar conmigo y con el otro piloto de Academy para dejar algún secreto, ¿no? Alguna cosa que él sabe muy bien de su experiencia. Y también ha estado muy interesante el primer año de MotoGP, cuando fui con él, pilotando juntos en la misma categoría, hablando de los neumáticos especialmente y de un poquito cómo funciona la MotoGP. y ha sido muy interesante y tiene siempre algo de importante de decir. Luca Marini, gracias tanto, gracias tanto. Gracias. Gracias tanto porque me hace mucha ilusión hablar contigo. Me gustaría ir contigo un día donde vivas, hacerte una entrevista de una hora. Yo voy y charlamos una hora de tal. Vale, sin problema. Esta sería mi carrera perfecta. Aunque no hablas con Paul, lo organizamos con Paul. Muchas gracias también a Paul, se lo digo ahora en directo por haber hecho posible esto. Que vaya muy bien el fin de semana. Invoca Lupo, ¿no? Invoca Lupo. Gracias, sí. Y nada, tío, te seguimos de cerca y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Chao, Luca. Chao. Hasta tu un piacere. Muchas gracias, muchas gracias. Me quedo con vosotros porque le habíamos dicho 20 minutos justos y 20 minutos. Soy súper fiel con lo que pacto con piloto y con prensa. O sea, no me paso un minuto porque me parece que es la garantía de la confianza. O sea, si le he dicho 20, no, venga, media hora, ¿qué más le da? No, 20 son 20. Así que, por ahí, joder, me ha molado mucho hablar, ¿eh? O sea, lo que pasa es que... Dennis Rogers siempre decía, me quedo con arena en los bolsillos cada vez que salgo de una carrera con muchos adelantamientos porque no he podido contar todo lo que teníamos. Y, claro, Luca Marini, imagínate, como no le vas a preguntar, o sea, es que me tiraría, habría una entrevista entera sobre su relación con Vale, cómo han crecido, cómo le ha hecho crecer, si le ha ayudado, si no, tal. Esto es una entrevista entera, pero estamos a borde de una carrera. Mira, tenía las fotos preparadas de Saxerin y no las he sacado porque, ¿qué nos va a aportar? Así que, nada, me ha molado mucho, me ha molado mucho esta entrevista. Gracias, Paul, de nuevo, que es el jefe de prensa de Muni VR46. Y voy a poner un poquito de música para descansar, venga, plano de trabajo.